¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Clarissa para las que no me conocen y si son nuevas aquí en este canal pues no se olviden a suscribirse, compartir este video, denle me gusta y vamos a comenzar. Bueno mis amores, el día de hoy vamos a estar probándonos algunos vestidos que me envió esta compañía Dress Lily. Ellas me mandaron un montón de ropa pero se las voy a estar enseñando por separado, por licras, vestidos, traje de baño y cosas así. Así que el día de hoy va a tocar probar mis vestidos, así que si les gusta cómo se me ven los vestidos pues nada más denle me gusta y vamos a comenzar con el primero. El código de descuento que es Moms25, se los voy a dejar aquí para que pasen y le puedan comprar cositas a sus novias o a sus hermanas. Bueno pues este es el primer vestido, así es como se ve. Tiene aquí como buen brillo y aquí tiene un brillito bien bonito y está bien sexy para ir a lo que es una fiesta. Eso, así es como se ve por detrás. Está muy bonito para ir a lo que es una fiesta o un antro, una discoteca, miren que chulo. Me encanta este detalle de aquí porque tiene brillo. Aquí ya mi amor es my favorite, ok? Pero miren que lindo se ve eso ahí, miren. Bueno, este próximo no va así, va como así en el hombro, pero no me gusta cómo se ve. So, yo voy a ver la manera de que se ve bien. Ahora mismo no me lo puedo acomodar porque tiene que ser alguien que me ayude, pero me gusta mejor cómo queda así. Este vestido está bello, 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 bello. Mira, me encanta. Este vestido está perfecto para una noche de parranda en la discoteca. Todo lo de brillo para mí es para la discoteca, pero no es nada más para New Year's que la gente dice, por ejemplo, Dominica, que brillo es para New Year's, para Año Nuevo, que es para otro, no mi amor. Ya el brillo se usa en cualquier temporada, en verano, en invierno, en cualquiera. La verdad es que este vestido me dejó encantada. Atrás es un poquito raro, pero mira cómo se ve. Se ve como un cosa, eso, que es en la parte de arriba. Pero mira qué chulería. Miren esos brillos. La verdad, yo no sé cómo va este vestido. Está así como que medio raro. Está abierto así. Miren. Y ha quedado bien bonito. Así, ay, no sé. Esperen los próximos videos que vienen que van a estar súper buenos. Así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Compartan este video y nos veremos en otro videíto. Bye.